Días después, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en el Cerro de Buda para visitar a su prima Isabel. Días después, María partió apresuradamente a una ciudad ubicada en el Cerro de Buda, que tornaron en luz el secreto divino, llenaron de júbilo el corazón de María. Y desde él subió a sus labios este dulcísimo canto. El Señor hizo en ti paradigas, Santo es mi Dios, y alza y agradece al Señor. Se arregla mi Espíritu en Dios mi Salvador. Un beso salve en el campo a todos los siglos del Señor y su en ti paradigas, Santo es mi Dios.